muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a el camino de alex hunter y compañía perdonadme la voz de emma no lo vale he amanecido malito con una garganta pero el deber es el deber así que bueno vamos a vamos a seguir con fifa vale y vamos a darle caña a ver si terminamos ya el camino en 4 o 5 vídeos más vamos a ver qué retorno nos plantean vamos a tener que cambiar a danny william creo que era no efectivamente vale tenemos que hacer un par de entrenamientos no aquí viene tienes suerte de no cruzarte con nosotros ah sí lo sé hubiera sido duro verdad que te elimine tu antiguo equipo tu sueño de triunfar en la champions league destrozado la verdad es que no me lo perdonaría en la vida que más quisiera paris saint germain al menos te enfrentarás a terry vamos la presa lo flipará hermano contra hermano sí 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 va a ser muy especial será michael cómo le va tiene a williams y colo internacional en su cartera cómo te parece que le va se ha sudado de mi parte me lo pensaré hasta luego adiós adiós muy bien ah michael llegaste es que había un trato horrible por qué nos ha tocado bueno el sorteo ha sido emocionante cierro la puerta sabía que hunter me daba mala espina me recuerda que el chaval que se creía que sabía jugar al fútbol con el que íbamos al cole cómo se llamaba quién mages los dos son pura pachada recuerdas que mages hacía como 20 bicicletas y después se caía de culo acabó en una licucha y no jugó ni un partido mira tani me he reunido con mi amigo el agente inmobiliario vale vale te he encontrado la casa perfecta cuatro habitaciones tres baños a una interior y 10% de descuento en serio nos podías haber mandado un enlace no puedes vivir aquí para siempre tani no crees no es digno de un jugador de la premier league si parece la casa de uno de tercera estarías más inspirado en una casa como esa es un mensaje muy claro a los patrocinadores que digas que estás en la cresta de la ola que vas a llegar lejos hazme caso hoy y piensatelo te llamo luego vale si si llámame es que hay algo raro eh a ver si tiene que llevar un dinerito por eso y tal porque bueno los patrocinadores le dan igual que tú estés en una casa buena que en una casa mala que te parece es un poco caro pero quizá con las inversiones que has estado haciendo tiene tres baños quien necesita tres baños no me extrañaría que taylor se sacara un pellico que no michael es un buen ni nada pues me parece un listillo ahora hay cosas más importantes vas a enfrentarte a terry en la champions league y siempre te ganaba de niños si 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 pero ya no somos niños no esa es la actitud seguro que esta vez es diferente vamos a por los regates que no se os olvide lo básico vale ahora mismo estamos en el once inicial vamos a que ritmo no pares regates de precisión los regates tampoco que se hayan muy buenos pero bueno vamos a vale vale está bien corría casi igual que el compañero sin balón es decir eso es bastante bastante importante es que tiene un buen control de de pelota mientras corre vale abajo excelente perfecto vamos a subir los atributos y bueno vamos a la champions ya vale y estamos en el once titular si o si perfecto estamos a punto de subirle un atributo también está en 75 esto es champion no es premier league vamos a jugar con todos vamos a jugar con los entrenamientos vale con guarda perseguen los dos partidos de la fase gana al menos 6 puntos en los 3 partidos vale saludos 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 desde la cabina de comentaristas les saluda Paco González y Manolo Lama fuera de aquí como podrán ver en sus televisores está diluviando es que estoy asustado Manolo está cayendo un aguacero y es indudable que eso va a ser determinante para lo que veamos en el terreno de juego vamos con el Haversfield que se enfrenta busca el gol desde ahí no no Williams te brinco la pelota en los pies parecía que la pelota no iba a pasar por ahí pero anda que se ha pasado con él que a partir de acaba de arruinar Chabu Monstruo hoy nadie habrá mandado regar el campo en el partido creo yo con la que está cayendo lo Paco Con esta lluvia no creo, Manolo, aunque los entrenadores son muy suyos y ve intento saber. Habrá que estar atentos a las áreas porque el balón desliza mucho y eso favorece a los atacantes. ¿Eh? De Cuad. Falla por completo en el pase. Fernandinho. Silva con el cuero. No, ahí no era abajo. Era un centro fuerte, amigo. Un pase fuerte. Después de la Vizco Perfil, yo creo que es el modo del fútbol. En la izquierda, en la derecha, en la cabeza, se llama David Silva. ¡Qué bueno, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. ¡Banco ya puede mover la primera bolita en el abaco! ¡Es el que lleva para contabilizar los goles! Perfecto, 0-1. Vamos a ganar su punto. ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué buena intersección! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, no me da tiempo a llegar! ¡Estaba muy forzado! La jugada ha llevado mucho peligro. Pero era falta, ¿no? Ah, no, era forzado. ¡Hombre, no está a la altura de las circunstancias! ¡Palón para Silva! ¡Fernandinho! ¡Métete, compañero! ¡Esto es el interceptado! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Diazcabi! ¡El valor ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡Fernandinho! ¡Me gusta ese valor en profundidad! ¡Bernardo Silva! ¡Vale, otro córner! ¡Pasa el peligro de momento, pero ojo! ¡Que se da córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía! ¡El portero mete los puños como si fuera un boceador! ¡Cuelgan la bola al área, pero lo despejan! ¡Hay que ir atrás! ¡Nada, sacamos, tranquilo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a Silva al gordo un poquito! ¡Fernandinho intentó meter el pase por alto, pero no era fácil! ¡Era frajo! ¡Fernandinho! ¡De Bruyne! ¡Fernandinho! ¡Fernandinho intentó meter el peligro de Bruyne! ¡Despeja ese centro que podría generar peligro de Bruyne! ¡David Silva! ¡No sepas, chuta! ¡Y no, inicialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Vaya jugada, podría ser peligrosa! ¡Qué buena el hueco! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cesión, loco! ¡Falón fácil para el cancerbero! ¡Cesión, portero! ¡Arby, vendío! ¡Nos vamos al descanso con 1-0! ¡Venga, 1-0 no está mal, eh! ¡No vamos con mucha defensa! ¡Y si nos pueden... ¡Y nos pueden hacer en cualquier momento un bolito! ¡Y nos lo juegan! ¡Uy, William! ¡Madre mía, que centro, Paco! ¡Lo hubieras parado hasta tú! ¡El balón cambia de dueño! ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡Ha estado mal en la primera parte! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir... ¡Eh! ¡Faltado! ¡Buena primera parte la suya! ¡Eso es falta, Albi! ¡Y a Cabe! ¡Uh! ¡Fuera de banda! ¡Casi llegamos, eh! ¡Y el cuarto árbitro indica que hay cambio! ¡Ahí vienen, señores, a uno de los grandes nombres del partido que, curiosamente, se va sustituido! ¡Gracias, Antonio, por tu información! ¡Seguimos pendientes! ¡Oh! ¡Una intervención fabulosa! ¡Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros! ¡Qué bien! ¡Se anticipó y recuperó la pelota! ¡Vamos a este link, corre! ¡No consigue pararlo! ¡No está saliendo! ¡El último pase no está saliendo! ¡El último pase no está saliendo! ¡Vale! ¡Vale, que se han realizado 10 pases! ¡Y es justo lo que está haciendo él! ¡Vamos a tener que marcar un gol! ¡Vale, Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración! ¡Debre! ¡Sanier! ¡Fantástico! ¡Acaba con el peligro y sus compañeros lo felicitan! ¡Moe! ¡Tiene mucho terreno libre por delante! ¡No tenemos tiempo todavía para conseguir los objetivos que tenemos que hacer! ¡Y dispara! ¡Sí, es fácil! ¡Vale, si consiguen empatar con el saque de este córner! ¡Primera ocasión en muchos minutos el público reacciona! ¡Balón en juego que saca al área! ¡El portero se anda con Chiquita! ¡Y mete los puños como Cassius Clay! ¡Mira, portería y chocla! ¡Madre mía! ¡Se muestra por un pelo de Maldini! ¡Ha estado el gol del empate ahí! Mardini es calvo, ¿vale? Bueno, por lo menos lapado. Vale, ya tengo, ahora mismo si tengo la media con William, ¿vale? Pero necesito. Ahí está. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Acoplican tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado. No consigue controlar ese valor. Filtra la bola entre los defensas. Mueve. Buenísimo. Madre mía, vaya jugada. Madre mía, vaya jugada, colega. Madre mía, Julio. Veo que su pendiente al partido están dominando el encuentro y no veo capacidad de reaccionar en el equipo contrario. 2-0 en el marcador y en carrera en el partido. Cabrera mía, Giacami, Giacami, Giacami. Y el solchipo. Balón para Silva. Williams. ¿Ena el trovinos, Rolón, cuánto queda? Al final vamos a tener dos minutos más. Espero que sí, espero haber llegado a cumprimentar los tres objetivos. Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro. Hay mucho en juego, más que un simple partido de fútbol. Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos, pero siempre han sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida. Vale, perfecto. El rendimiento de William ha sido 100 por 100%. 100 por 100%. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, continuamos. Vale, rendimiento, rendimiento, 79. Vale. Vamos a continuar. Otro entrenamiento. Vale, regate. Gana la posición. Bumba. Vaya pase más malo que te has hecho, crack. No sé por qué, ¿eh? Uh. No. Vamos a repetir, vamos a repetir. Venga. A ver si le hacemos el rollo. Vale. 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 Uff. Oh, que mal. Otra velvé, tío. No me gusta, eh, quiero ¿Parte la A? Madre mía No sé cuál sale peor Venga, vamos a repetir la última vez Joder, compañero Ayúdame, crack Ahora sí Ahora sí A la tercera o a la vencida Ahora sí, hombre Vale, perfecto A la tercera Voy a coger un poco el rollo A ver qué es lo que hace el compañero La inteligencia artificial y eso Porque si no al final Por la tontería Oh Ahora sí Buenísima ¿Entra? Vale Buenísima Fuera No, tío ¿Por qué? Madre mía Qué golazo ¿Vale, compañero? Bumba Uy Venga, perfecto La A Teníamos la A hace ya un ratito Un ratito Venga Venga, ahora sí tenemos a Champions seguro Vale Sube el tiro lejano Sube las cositas Buen entrenamiento Cracks Lo que digo, Lili Es que sigas metiendo los centros Que yo Los remataré ¿Vale? Me alegro de que por fin uses la cabeza Para algo útil ¿Sabes? Lo intento Lo intento de verdad ¿Y qué crees que ha motivado al poderoso PSG Francesa? ¿Y qué crees que ha motivado al poderoso PSG? Todos los delanteros de Europa me tienen miedo Porque no les dejo respirar Todo se pasa en ganar En el uno contra uno Bueno, bien Asegurarse de que tu adversario sepa Que vas a pararlo ¿Cómo te sientes sabiendo que te enfrentarás a tu hermano Danny Williams en la saga de grupos? ¿No lo consideras importante? Quizá para él No me preocupa mucho Cuando eres campeón Ya nada te afecta Interesante Aunque si no recuerdo mal No llegaste a jugar en la final ¿Verdad? Era la primera temporada en Italia Me estaba adaptando Pero ayudé a que llegáramos a caír Eso está claro Es un deporte de equipo ¿Sabes? Pero vamos No me preocupa mi hermano ¿Cómo va a poder conmigo? Si estás ahí Danny Te quiero seguir Williams Williams Jefe, quería saber si puedo Entrenar un poco más ¿Sabes? Practicar El mister quería Muy bien El campo siempre está disponible No me refiero al campo Yo me Preguntabas Me ayudarías ¿Cómo dices? No te he escuchado Me preguntabas ¿Me ayudarías con el entrenamiento? Cuando quieras Genial Que bien Ya te mando las indicaciones ¿Indicaciones? Que grande Que grande Tío Que grande William Immortal Jugaremos ahora ya Contra el PSG ¿Qué, no? Ah, vale Nos entrenamos Eh, date prisa Fiel Así no hacemos nada Joder Joder, pues anda Que me la centra también Bastante bien Compañero Ahí sí Vámonos No Vale, uno más Necesito meter esta Como sea Había que meterla Sí o sí Vale, hemos entrenado Sin más Pero no nos han dado tributos Así que no lo sé No sé para qué ha servido eso De hecho Vale Vale, ahora sí iremos Contra Ahora sí iremos A la Champions Seguro que así Vale, pero primero Contra el Shakhtar Donner Vamos a jugar con todos Aquí da un poco igual Vale, ya lo de los 6 puntos Parece que no tenemos partido Pero recordad Que lo dejamos en el vídeo anterior Eh, perdidos esos 6 puntos Pero Porque empatamos uno de ellos Creo Y pedimos otro Pero bueno Por lo menos vamos a intentar Hacer dos de ellos Vamos a intentar marcarlo al PSG Y vamos a intentar No simulando Ningún trato La Champions Vuelve la máxima competición europea En Eosport Tenemos a uno de los pesos pesados A los que este torneo Se les ha resistido Años y años Confieso además Que tengo ganas de ver El debut de Danny Williams Ahí tienen a los pobres Que van a salir Por el Manchester City Mira Paco Fíjate en la disposición Tástica Belén El entrenador Yo no esperaba Que saliera con este dibujo Este 4-5-1 Es un sistema Que da mucho equilibrio Al equipo Y con el cual Es difícil Que te pillen En un renuncio Gracias a los dos pivotes Esa es la alineación Del equipo visitante En la jornada de hoy Paco las acciones Como estas no impunibles No me digas que no Y se ha notado Que quería colocarla finita Pero si La ejecución ha sido De pesadilla Eh, todavía no tengo pelota Desde que hemos empezado A jugar Dime que no, eh A Ors ¿Por qué no abre el loco? Ahí está ¡Esterle! ¡Malberlava! ¡Malicet! ¡Malicet! La pierden Y tienen que volver A buscarla ¡Malicet! ¡Malicet! Vale, atrás Atrás, atrás Ya al segundo Claro Portero fácil Ese centro Es para el guardameta ¡Malicet! 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 ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Alán Patric! ¡Fernandinho! ¡Que nadie se despista! ¡Los y dos! ¡Buen haber contra! ¡Ojito que la puede cargar! ¡Balón Agaria! ¡Intensidad defensiva! ¡Falada Hermana Zares en jugada! ¡Balón para Ocamendi! ¡No, tío! ¡Qué falso! Eso no le falta, hombre ¡Nos reglamentos! ¡Manuel Sol falta González! ¡Portarón! ¡El balón ha salido! ¡Saque de puerta! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vale! Ahora sí, porque antes era fuera de juego y no podíamos jugar ¡El balón cambia de dueño! ¡Ratisky! ¡Sterling! ¡Done! ¡Done! ¡Debré! ¡Se la atuva de vuelta! ¡Oh! ¡Malísimo! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Debré! ¡Qué malo cojones! ¡Vamos! ¡Vamos, Sané! ¡El cuero va al primer palo! ¡El portero no! ¡Hombre! Que Terry no estaba ahí, tío Terry no está bien ahí Terry ha cambiado el rol Terry, digo, perdón Danny Williams ha cambiado el rol para estar a la altura de la Champions y jugar más ¿Verdad? Pero no está rindiendo bien el árbitro falta a favor del Manchester City cuelga en la bola al área pero lo despejan William ¡Oh! ¡Ha salido! ¡Será saque de puerta! ¡Qué mala suerte, loco! ¡Oh! ¡Qué lento eres, tío! ¡De verdad! ¡Cómo es tan lento, hombre! ¡Buenas recuperación de Kompany! Último instante, Rui Tres minutos más ni mucho ni poco ha sido diplomático ¡Trás en Antonio! ¡Ojito que puedo ver! ¡Pero con el balón que tiene William! Si son los que hemos entrenado a William que tiene que ser gol bueno, todavía 0-0 no está mal todavía tenemos la oportunidad de marcar un bolito vamos con los 45 minutos finales de este primer partido de la Champions es importante puntuar en estos primeros partidos porque si no luego acaba sufriendo en la segunda vuelta ¡Tyson! ¡Centro con peligro! ¡Atrás! ¡Buena! buen primer palo bien cubierto el primer palo señor Bravo muy buena vamos Sané Sané está reventado Sané está reventado corta el paso corta el paso y puede haber contraataque malicé Fernandinho el Manchester City sube el ataque ¡No! ¡A la suerte tío! la están parando todas la están parando todas ¡Marco! 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 ¡Sané! ¡Marco! ¡De Bruén! ¡No llega! ¡Sané! ¡De Bruén! ¡No llega! Yo hubiera metido delantero en vez de solo yo, pero bueno, yo hubiera metido otro compañero más, hubiera metido Agüero con William arriba los dos, pero no haberme quitado a mí solo, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo es, pero hay más en juego, el ambiente es intenso y se puede sentir diferente. No, no para mí. Ya sabes, William solo sale al campo y hace lo que mejor sabe, y eso es ganar partidos, ya sea cualquier competición o partidos. Parece que William es de una especie distinta. Sí, genio y figura. Sí, genio y figura hasta la sepultura. Esta vez la he hecho como el oscuro, la verdad. 0-0 al final. Bueno. Ahora sí jugaremos contra el PSG quizás, ¿no? Ah, no, otros más, más entrenamientos. Vale, vamos a ver las jugadas ensayadas. Mano al aire. Madre mía. Madre mía, golazo. Madre mía, golazo. Madre mía, golazo. Vale, perfecto. Tenemos la A. Y penalti ante el portero. Esto es fatal. no me no que vale, esto es malísimo si es una B me conformo teniendo en cuenta que se nos da fatal los penaltis y con una B está estupendo vale, perfecto seguimos en el ondo inicial vamos a seguir avanzando un poquito más en la historia ahora si, vale y supuestamente tenemos que marcarle un gol en los dos partidos en el de ida y en el de vuelta vale miro Daniel Ves ¿sientes el amor? las navidades de los Williams serán la leche ni se saludan los hermanos increíble ni se saludan, esto es grandioso vale, además el P se lleva primero nosotros con un empate vale nosotros ganando este partido o empatándolo por lo menos nos ponemos bastante bien ¡madre mía! vale vale no es que estamos obcecados aunque marque William, vale porque porque de hecho necesitamos que sea él el que lo marque centro despejado y pasa el peligro Mbappé y ahora Alves ¡madre mía! el parejado con fe de la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain no, ahí no Mbappé se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla veo peligro en esta contra adiós a la contra fue bonita mientras duró Sterling aparte del resultado hoy todo el mundo está pendiente del duelo que se va a vivir en el área del PSG los hermanos William frente a frente y después de una semanita movida sí, ya sabemos que la relación entre ellos no es precisamente fluida y es que aquí hay un trasfondo algo extraño así que ese pique va a ser de lo más intenso lo que seguro Paco Escherani va a salir a comerse el césped para tapar de la boca su arma vale, lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien en el ataque muy muy bien en el ataque ¡Sanet! balón para Lili Bernal ¡Sanet! la retrasa ahora cuelga en la bola al área pero lo despeja Kevin Debrey ¡Silva! tiene tiempo y espacio para centrar el centrón ha sido bueno golpear el defensor si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a contra nada vamos a cambiar de lado ahí estamos estábamos en frotbol lo sabíamos, ¿eh? tan lejos Danny Williams no hace nada no tiene no tiene no tiene gran recorrido es más de jugador de coger y marcar hecho falta pero si estaba tirado en el suelo pues nada ¡Uy! ¡Mendis! ¡El juguero va al primer palo! ¡Uy! ¡Consiguen resolver la situación sacando el valor por la línea de fondo por tantos ¡Tornes! ¡Silva! ¡Ojito que puede! ¡Madre! 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 ¡Toma la mano! ¡Qué buena! Y ahora hay que ganar, ¿eh? Ahora hay que ganar El saque de esquina terminó con un espléndido remate de cabeza Inaugura el marcador con este 1-0 Silvas anticipa para interceptar Atención que miro a los ornistentes ¿Cuánto amplía? Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad Bueno así están las cosas y así se las hemos contado Vale vamos a seguir 1-0 no está nada mal Encima el gol de William No hombre ¿Por qué te has rebotado? Ayuda Qué buena No, ahí ya no Me la hecha encima ya más Curzawa es muy bueno también Bueno el PSG tiene un equipazo completo Vamos No No Así no Vale Vale Tranquilo Vamos a calmarnos Venga Va 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 Ahora Ruiz Mira tu reloj Dime cuánto queda Faltan todavía 20 minutos Y el descuento Para que finalice El partido Manolo Parece que Bueno El tiempo suficiente Más que suficiente Cavani Disparan directamente A las manoplas Del guardameta Bueno Posible sustitución Me da igual Porque ya hemos marcado Ya hemos hecho Ya hemos hecho El trabajo Lo hemos hecho Ya Así que da igual Que nos sustituyan Ahora No Casi se meten En propia Pero déjame No me estás haciendo falta ¿No? Nueva estrategia Segue ¿Cuándo va a pitar El árbitro Antonio? Todavía quedan 8 minutos Por jugar Antes de que termine el partido Así que Siéntate Y disfruta Manolo Vamos, vamos Kurzawa Ahí, ahí, revienta Kurzawa Revientalo Te tienes que comer a Kurzawa, loco Pero es 7 veces más rápido que él, hombre Madre mía Buenísimo, despeja, sacala El 1-0 este es de oro Grandioso 1-0 1-0 de oro 1-0 de oro Y mira la cara de Terry Williams No sé qué les cueste más Si perder o que su hermano haya marcado Pues oyendo sus declaraciones Paco Yo te digo Que los segundos Hombre, hay que decir que los periodistas son expertos en calentarles la boca a los Williams Así que tampoco les haría mucho Vale, perfecto Jugando en la Gran Liga Vale, supuestamente porque hemos jugado en la Champions O intuyo que será por eso Acabas de jugar en la Champions contra tu hermano ¿Qué se siente al ganarlo? Ah, yo nunca he dudado de que ganaría más, hombre Y a que Terry ya no es tan rápido como antes, eh A todos nos llega ese momento, tarde o temprano ¿Estás diciendo que Terry ya va a costa abajo? Lo único que digo es que hay que ir vigilando bien la fecha de calicidad Bueno, ya le preguntaré a Terry qué piensa al respecto Ah, él ya sabe a qué le refiero Y seguro que le hace gracia Seguro, gracias Muy bien, de buen rollo con el hermano ahí Perfecto, subiendo ahí, como la espuma Tengo tres atributos Voy ahora mismo a Voy ahora mismo a mejorarlo ya Vale, tenemos tres atributos A ver qué mejoramos del señor William Vale, mejoraríamos la potencia de tiro Vale Vamos a mejorarle la visión Y... Vamos a ver Los robos también Venga, perfecto Vale, hay un cambio con King Hunter Parece Vamos a hacer el cambio con King Hunter Y lo vamos a dejar por aquí El vídeo En cuanto hagamos las acciones pertinentes con Con la armada de Alex Vale Vale, por el hueco Centro de enmarque Vamos a entrenar Vamos ahora a jugar el partido Supuestamente de la fase de clasificación Perfecto Vale Vale Muy bien No, tío Ahí no ven el loco Qué mal lo estoy haciendo Todavía podemos salvarlo Mira Lo hemos salvado Madre mía Lo hemos hecho fatal, eh Fatal, fatal Hay que hacerle al círculo Obligatoriamente Vale Madre mía Tres postes lo que va de De entrenamiento Ahora sí Qué buena Qué buena, sí señor Pensaba que iba a ser un poco más difícil Pero nos habrán puesto en modo fácil De entrenamiento Porque Yo esperaba más puntos de De cubrir Vale Vale Estamos en Los Ángeles Tres postes lo que va a ser Es que es la novata, tío O te ríes O está jodida Me encanta Me encanta ¿Qué pasa? Eh Eh Hice la mitad de los exámenes Por adelantado Y dejé el resto Para después Entendrán Ay La vida real ¿No tienes universidad? Dame una alegría Bueno Me gustan las ofertas De cáncer y la isla Pero mi padre Quiero que vaya a ver Cree que estudiar Si no sabía Una buena edición ¿Y policía? Sí Ahora todo es muy diferente Hay un montón de oportunidades Que no hay para poder suceder Acertes profesionales En la acción Muy bien Claro Ahora hay más Fútbol femenino Que antes Antiguamente Pues no Y estaba muy mal cotizado Muy mal pagado Muy mal de todo No había nada Vale Vamos a ver Que nos encontramos Ahora por aquí ¿Esto qué? Eh Bien Bien Vale, es que había que meterlo dentro ¡Santel lanza! ¡Por la victoria! ¡No aprecio la gobia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Hola? ¿Karen? Sí, el mismo. ¿Está aquí? Papá. ¿Revánzalo bien? Ojalá. Tengo que cerrar. No llegues tarde o decimos que tendrá todo el día corriendo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué haces para mí? Sí, Alex es señor. Hablando de Alex, la llamada. Quizá venga para las eliminatorias. Sí, llegamos con esto. Ya has ganado solo por estar donde estás. No lo olvides. Aunque perdáis, has ganado. Christine Sinclair marcó a los 4 minutos en su primer mundial. Tenía 19 años. Yo tengo que aprovechar mi oportunidad. Siempre fuiste muy listado. Tuve un buen maestro. El profesor viene en el vacío de la casa. Una zona exigente. Sí, sí. Hostia, hijeputa. ¿Ya te has decidido? La única. ¿Qué va a ser final? Sí. Sí. Bueno, no. Le he estado dando muchas vueltas, claro. Y... del que traje un proyecto. Estoy de acuerdo. Pero he estado pensando... considerando... hacerme profesional. El otro día estuve hablando con Alex y me dijo que hay un montón de veces. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Lo dices por lo deseación? Esos no iban en serio. Entonces no habíamos nada con nosotros. Solo estaban dejándose ver para que les tengas en mente cuando acabes la universidad. No esperan que lo consideres. Dudo que les intereses. Sí. Tienes que pensar. Este torneo no es lo único importante en el mundo. Vete, papá. Y a pasarte la ruina. Uy. Es muy sutil porque en vez de echarlo le dices me voy. Sus bandos, no te quedes en mi habitación, loco. Efectivamente. Vale. Secuencia de pase. Pase al objetivo. Volvemos a entrenar. Y hay unos mismos que acaben. Tienes que estaríamos conUCK totalmente. No, no. Pero era muy lento, tío. No hay. Ahí no era. A ver. Así sí. Los pases como tal y ven muy lentos, la verdad. No sé. No sé por qué no me marcaba el punto de camino En cuanto está el balón en movimiento El siguiente punto Porque así puedo pasar más rápido la verdad Que es complicado Cuando se meten en el medio Es complicado, claro que sí Perfecto, ahora también Vale, estamos en titulares Estamos en el anote inicial Así que vamos a ver si ahora hay otro partidito Y lo dejamos aquí Vale, efectivamente Creo que me tiene que decir de suplente Ahora Escuchad Somos la selección femenina de los Estados Unidos Las vigentes campeonas del mundo Y eso significa que somos el equipo a vencer El que todos quieren derrotar No vamos a permitirlo Demostraremos más concentración y compromiso Que ningún otro equipo del campeonato Vale, por eso hoy nos van a dejar en el banquillo Efectivamente Como han dicho Los de experimentada Nos van a dejar en el banquillo Vale Y bueno Y esperarán de nosotros Que Que reventemos la pana Cuando todas allá estén Reventadas Vale Tenemos que marcar un gol Y que nos ofrece Debe a la cárcel Vale Hay que Hay que marcar Vale Atención King Hunter Va a debutar en la Copa del Mundo Llegó su gran momento Es la situación perfecta Para que entre al campo Estados Unidos Tiene el partido controlado Así que no va a tener Que demostrar nada Solo tiene que dedicarse a jugar Y a disfrutar al máximo Esta ocasión King Hunter A ver quién remata Al centro en el área Cualquiera Vale 2-0 Vamos ahora mismo Sobrado Vale Portera Fácil Nos han puesto muy para atrás Y no vamos a poder marcar No Buen pase buscando La espalda defensiva Centro con peligro A área Mira Ha conseguido bajar Ese Nos han puesto King Hunter Muy 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 para atrás Vamos con un cambio Táctico De mantener Al gozmente Ruiz Pues sí Se moverá Los dos banquillos Que se pase Al hueco Puede hacer daño ¡Eh! Pero falta Tío Pita Me falta Abre el juego Lo intenta por banda Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse No Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Son muy lentas Tío Hoy un nuevo miembro De la saga De los Hunter Ingresa oficialmente En el limbo Del fútbol mundial Hay cambio En Estados Unidos Y la que entra Es King Hunter Con solo 17 añitos Recordemos Paco Y es también Una leyenda Del fútbol inglés Como es Jim Hunter Hija De Harold Hunter Una promesa Que por mal de gracia Tuvo que retirarse Tempranamente Estamos Estamos aditos ¿Eh? Y hermanastra Del mismísimo Alex Hunter Te casta Le viene al galgo Pues si Manolo Este es uno de esos casos De los que el apellido Por una parte ayuda Pero por otra Te pone una presión tremenda Yo creo que está bien Que le hayan sacado Con el partido prácticamente resuelto Porque le irá bien Para coger el tono A la competición Sin estar obligado A marcar Nada más salir Bueno Un poquito obligado Si estamos ¿Eh? Porque además Que nos lo pide No está yendo bien No está Los pases No están yendo bien No sé No sé Que pasa No sé Por qué motivo No están Los pases Acudiendo Donde tienen que acudir La verdad Vamos No Que se queda muy atrás No apoya No apoya el ataque Hunter no está No está yendo a apoyar El ataque No hemos cumplido nada Ni los pases Ni nada Seguro Pero me lo ha apoyado ¿Veis? Se queda atrás Estoy esperándola Pero no No viene No apoya Lanza con una posición Un poco rara Y se queda Y se queda muy atrás Solo hemos tenido una Y nos han bregado Bastante bien Y nos han Y nos han empujado Seguid los pasos De su hermano Hoy King Hunter Ya puede decir Que es mundialista Aunque su graduación Está por llegar Y cuando digo graduación Me refiero a su primer partido Realmente destacado Porque hoy Hoy no ha tenido Una gran No, no, no No hemos podido hacer nada No hemos podido hacer nada Vale Deporte universal Efectivamente Es un deporte Que lo puede jugar Todo el mundo Y que se juega En todo el mundo King 17 años Y ya has debutado En el campeonato del mundo Increíble ¿Cómo te sientes? Bueno Es la caña Siento que este es mi sitio Se encaja perfectamente Me muero Las ganas de volver a Cuba ¿Qué destacarías del partido? Estoy muy contenta Ha sido un gran inicio Este torneo Bueno Es un día tan importante Para ti ¿Hay alguien especial A quien te gustaría saludar Ahora mismo? ¿Por qué no me preguntas Algo sobre el partido? Vale Es una crítica también Como los focos Van para el hermano Vale En este caso Ya creo que Que ocurrió Tengo tres puntos de vida Ocurrió en otra ocasión En otra entrevista Le preguntaron también En plan Oye Y tu hermano ¿Qué tal? ¿Sabes? Cuando te estaban preguntando Por tu debut Pero Alex ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estás contento? A ver loco Que no nos importa eso Tío Que estamos hablando De nosotros A ver Control de balón Velocidad Eso sí necesito Velocidad Muerte Vale Vamos a ver Vamos a hacer este entrenamiento Y lo dejamos aquí ¿Vale? Vale Circuito de obstáculos Y uno contra uno Con pivote Eh Levanta Levanta Excelente Ahí ha habido un pequeño tropiezo Pero no pasa nada Si no lo dais todo En cada sprint Estáis malgastando Vuestro tiempo Y el mío Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el padre El padre tiene que estar hablando Con la seleccionadora o algo ¿Qué? Creo que no te he oído bien Hunter ¿Estás cuestionando Su decisión? Yo no pienso Que pueda pasar Más a la que ¿Sabes? Tienes talento Hunter Está clásico Pero tu actitud No es buena Entre una parada A correr todas Gracias a Hunter Daréis cinco vueltas más Hay algo raro ¿Qué está pasando ahí? Está pasando algo raro Me da a mí que incluso El padre le estaba No sabía que había que seguir esto No sabía que había que seguir esto Bumba Bumba Golazo Aún enterando bien Nos ponen en el banquillo Es que es curioso Muy buena Muy bien Muy bien Pero me deja el banquillo Y me da actitud La crítica Y madre mía Madre mía Madre mía No sé qué pasa Algo se está cociendo por ahí Algo se está cociendo por ahí Bueno pues como dije Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Y bueno Espero que os esté gustando la serie Y bueno Y ya sabéis Darle a like Y compartir Suscribiros Y todas esas cosas Que ayudan mucho al canal Así que nos vemos en el próximo video Adiós